Nada de lo que hemos hecho aquí habría ocurrido si fuéramos una serie de bancos locales, nada, ni en España ni en ningún lado. Lo primero, por la determinación y la decisión del grupo de ir en esta dirección. Lo segundo, pues por todos los temas que vamos aprendiendo de un lado a otro y cómo puedes prioritar actuaciones en un país, pues viendo un poco lo que pasa. El tercero, por este tema de las compras que te digo. Por ejemplo, encontramos algunos proveedores también a través de Ebury, de nuestra plataforma de trade finance que tenía socios en China. En temas de, como digo, de tecnología, de aplicaciones que hemos ofrecido a gobiernos, pues hemos utilizado una tecnología que es la misma que se ha ofrecido a todos. Entonces esto es una cadena donde nos íbamos encontrando obstáculos y los íbamos resolviendo un poco hablando con unos y con otros. De repente le compro las mascarillas, las tengo en China. Y te encuentras el problema de que los aeropuertos están cerrados, no puedo traer nada. Entonces ahí estas redes de colaboración aparecen en las posibilidades de traerlas con Inditex en uno de sus aviones. Luego Iberia nos ayudó en algún otro caso. El ejército incluso en algunas ocasiones se ha ofrecido para ayudar. Esa capacidad también de hacer piña con el resto de las empresas de Vivex ha hecho que todas hayamos conseguido movilizar un montón de hombres. Gracias un poco a esos contactos, pues voy a traer las mascarillas. Las suben al avión y de repente esa noche hay un cambio en las leyes de exportación chinas y las mascarillas que podían venir con no sé qué certificado necesitan otro tipo de certificado. Entonces nos las bajan del avión y se quedan ahí paradas en el aeropuerto, pues tres días. Y tenemos que ver cómo deshaces todo ese proceso. Y ahí nos ayudan la gente de nuestra oficina en China a ver qué papel les hacen falta. Hablamos mucho con las otras empresas para ver qué problemas tienen. Entonces tenemos algunos problemas y nos ayudamos. En alguna ocasión incluso nos ha ayudado la embajada española allí, pidiendo ayuda directamente con el gobierno. Y ya consigues pues traerte las mascarillas otra vez de vuelta. Vienen en el avión, llegan a España, luego tienen que pasar aquí todos los procesos aduaneros que las administraciones han sido súper colaboradoras. Luego te tienes que coordinar otra vez de nuevo con el gobierno porque ahora dónde las llevo. Entonces ahí pues directamente nos decían lugares de distribución, comunidad autónoma, comunidad autónoma donde nosotros las repartíamos. Cómo la gente se ha volcado, interna, externa, gobiernos, administraciones, otras empresas. Eso ha sido fabuloso y de las cosas malas que hablábamos antes que hemos visto en el mercado y tal, te tiendes a olvidar gracias a todo esto. O sea que la gran satisfacción es cuando aparece alguien de un hospital dando las gracias, cuando has oído a un enfermo, cuando... Eso no se puede describir y al final casi que te puedes quedar con uno y ya todo ha valido la pena, ¿no? O sea que... Y es al final el objetivo de todo esto que hemos hecho. O sea, yo creo que aquí, de aquí hay muchas cosas buenas que hemos aprendido y que podemos sacar y que nos harán mejores y estar bajo el brazo, seguro. Gracias. Gracias. Gracias.